¿Te gustaría poder darle vida a tus fotos gracias a estos efectos de animación, como este que ves en la imagen? ¿O como este otro? Bueno, pues quédate a ver el vídeo y vas a aprender cómo darle vida a tus fotos de una manera muy fácil gracias a la aplicación Zoetropic. Bueno, pues como digo, la aplicación que nos va a permitir hacer este milagro de convertir una foto estática en una foto animada se llama Zoetropic. Ya la estáis viendo aquí en pantalla. Tiene una versión gratuita en la Play Store que nos va a permitir hacer el efecto, lo único que a la hora de guardar el vídeo, pues vamos a poder modificar menos parámetros, y nos va a crear en la parte alta un pequeño logotipo con el nombre de la aplicación. Pero eso con un editor de vídeo también lo podemos cortar. Si la imagen nos permite cortarla, si no cae el logotipo en una zona fundamental de la imagen, claro. Bueno, vamos a abrir la aplicación. Esto es lo primero que nos aparece. Y después nos va a aparecer esta pantalla a la que le tenemos que dar donde pone toque aquí para comenzar. Le damos y lo siguiente será elegir una foto de nuestra galería. Así que vamos a darle a galería, de nuevo a galería, y elegimos una de las imágenes que tenemos por aquí. En este caso yo voy a elegir esta. Nos aparece para que le pongamos el nombre al archivo. Yo en este caso lo voy a dejar así, con el nombre por defecto que pone en la aplicación. Lo voy a guardar. Y bueno, pues ya vemos aquí la fotografía original de una chica haciendo windsurf y debajo de una ola. Pues vamos a intentar animar todo lo posible de esa imagen para que se convierta en una imagen animada, que nos quede espectacular y podamos compartir, por ejemplo, en Instagram o en cualquiera de nuestras redes sociales. La quinta opción, que vemos aquí un pincel, esta sería la máscara. Pues con esta máscara vamos a tener que pintar aquella zona que queramos mantener inmóvil la foto. Esto es parecida a la tercera opción de estabilizar de los puntitos, pero esta pues sería para imágenes mayores o para la imagen principal que queramos mantener estática. Por ejemplo, voy a ampliarlo. Se amplía muy fácilmente con los dedos. Y lo tengo seleccionado en la opción de máscara, así que lo que voy a hacer es ir ya poniéndole la máscara a la chica por todo el cuerpo, porque no queremos que esta chica se mueva. Solo le queremos dar movimiento a lo que es el agua de la ola. Así que bueno, voy a seguir por aquí. Y si me salgo, si no salimos, siempre tenemos la opción de la goma de borrar que nos va a permitir borrar aquella parte en la que nos hayamos salido y volver a pasarla ya de una forma más correcta. Bueno, pues vamos a ir seleccionando toda la imagen hasta que la tengamos completamente marcada y ahora volvemos. Bueno, pues como vemos ya tenemos a toda la chica marcada con la máscara que la va a mantener inmóvil en la animación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es animar la ola. Para ello vamos a cerrar esto y vamos a darle a la opción, la segunda opción que es la de secuencia. Y vamos a ir dirigiendo las flechas por la curvatura de la ola. Por la curvatura, primero por la interior y luego por la exterior. Vamos a ver qué tal el resultado da. Veis que aparecen una serie de flechitas encadenadas y esto va a mover la imagen en la dirección que nosotros le marquemos. Vale, eso vamos a dejarlo así de momento y ahora vamos a mover la parte exterior de la ola. Pues por ejemplo aquí vamos simplemente a seguir el contorno hacia arriba, otro poquito más hacia arriba y otro poquito más hacia arriba. Bueno, vamos a ir viendo cómo va. Le vamos a dar al play, aquí en el botoncito este de aquí abajo y vamos viendo cómo va y así nos hacemos una idea de lo que tenemos que ir retocando o añadiendo. Bien, vemos que el efecto del agua está más o menos bien, lo único que se nos arrastra la isla de fondo y la tierra del mar también. Y eso no queremos que ocurra, así que lo vamos a parar y vamos a crear otra máscara en la isla. Vamos aquí, la vamos a máscara y vamos otra vez a seleccionar toda la isla de rojo. Ya lo tenemos casi hecho, solo nos faltan un par de arbolitos. Si nos salimos en alguna zona tenemos la opción de la goma de borrar y vamos a poder ir borrando y bordeando mejor la imagen. Bueno, yo en este caso para hacer la prueba y enseñaros cómo funciona la aplicación pues lo voy a dejar así. Para que el resultado nos quede mejor tenemos que dedicarle un tiempo a cada foto. Tenemos que trabajarla bien si queremos que el resultado sea profesional. Así que yo aconsejo eso. Bueno, pues ya tendríamos parada la isla. Ahora vamos a darle al play y vamos a ir viendo cómo queda la imagen. Bueno, pues ya vemos que la isla ya no se mueve pero hay una parte aquí que se sigue moviendo. Así que vamos a darle un poquito más de máscara porque hay una zona aquí que se nos arrastra hacia arriba y queda feo el efecto. Vamos a darle un poquito más de máscara. Vamos a darle a ver si esto... Cualquier zona... Podemos ir moviendo con los dedos. Cualquier zona que veamos en negra pues tenemos que pasarle el lápiz rojo para seleccionarlo. Y modulizar porque si no queda un efecto raro. A ver... Vamos a darle al play a ver cómo va quedando. Bueno, ahí vemos que ya queda mejor. De todas formas, ahora vamos a darle aquí varios puntitos de estabilizador en la ola, en el borde de la ola. Para que esto no nos arrastre al mar que está detrás. Porque al mar le queremos dar otro movimiento diferente. Así que vamos poniendo puntitos. Vamos a darle al play. Y ya vemos que la zona del mar de detrás no se nos mueve. Preparamos. Y ahora vamos a darle movimiento a este pequeño trocito de mar que vemos aquí. Esto lo vamos a hacer simplemente con las flechas de movimiento. Vamos poniendo flechitas en esa dirección. Vamos a darle al play a ver cómo queda. Vemos que se está moviendo también pero no se aprecia mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es estabilizar el suelo de debajo de la ola para que no se nos mueva. Solo quiero que se mueva lo que es el agua, la ola. Para eso lo que voy a hacer es utilizar también estabilizadores, puntitos. Y los voy a poner por donde no quiero que se me deforme la imagen. No importa que pille a la chica esta por medio. Por aquí tampoco quiero que se mueva. Bueno, ahora vamos a darle a esta esquinita que hace así como que dobla hacia arriba con la fuerza de la ola. Vamos a dar la secuencia y vamos a dibujar la misma con la misma forma. Y ahora las nubes que vemos por aquí también las quiero mover. Y vamos a darle, bueno, lo tenemos en secuencia. En secuencia pues vamos a dejarlo en secuencia y vamos a darle un movimiento a las nubes hacia allá, hacia la izquierda. Vamos a colocarle puntitos estabilizadores a la ola para que con el movimiento que le hemos dado a las nubes no se nos vaya a deformar esta parte de la ola y se arrastre con las nubes. Así más o menos. Y ahora vamos viendo sobre la marcha como va quedando. Damos al play. Y vemos que ya más o menos el resultado es el que yo quería. Porque lo único que se está moviendo es el agua de la ola, el suelo está intacto, la chica está intacta, la zona del mar de fondo, este trocito de mar que se ve también se está moviendo aunque no se aprecia mucho. Las nubes como vemos se están moviendo y bueno pues ya tendríamos así más o menos, vamos a pararlo, ya tendríamos así nuestra foto prácticamente terminada. Yo la voy a dar por terminada ya porque la veo muy bien. Ahora lo único que nos quedaría, bueno también tenemos la opción de recortar la imagen si la queremos recortar de alguna forma, hacerla más estrechita o cortarla por algún borde. También tenemos la opción de audio, le podemos poner audio a este vídeo o a esta imagen animada que se va a guardar como un vídeo. Entonces si le damos aquí pues podríamos, a audio, podríamos elegir cualquier canción que tengamos almacenada en el móvil. Bueno, en este caso ya simplemente la voy a guardar, así que le doy los tres puntitos de arriba, arriba a la derecha. Le damos a guardar, exportar vídeo. Aquí nos dan varias opciones, velocidad, 5,5 segundos, vale. Repeticiones, las veces que se va a repetir, bueno yo le voy a poner 9. Y la resolución final de la imagen, pues le voy a poner 1280 que es lo máximo, por 852. Estos parámetros en la versión gratuita no se pueden modificar, solo se puede modificar el último de abajo de la resolución. Pero los otros no se pueden modificar. En este caso como tengo la versión completa, pues por eso puedo toquetear todo eso. Le doy a guardar y nos salen las opciones de guardarlo como un mp4, como un vídeo en formato mp4 o como un gif animado. Esto también porque tengo la versión completa. Porque con la versión gratuita solo nos da la opción de guardarlo como mp4. Bueno, pues le doy a mp4 y ya empieza a generarnos el vídeo. Así que volvemos cuando esté generado. Bueno, pues ya se nos ha generado el vídeo. Se nos ha guardado en la galería de fotos. Así que vamos a buscarla al álbum correspondiente. Y en este caso pues sería esta imagen la que acabamos de crear. Esta imagen a la que le acabamos de dar vida. Le acabamos de dar movimiento. O sea, esta aplicación es espectacular. Sobre todo si luego vamos a compartir la foto o el vídeo. Si la vamos a compartir en Instagram. Bueno, pues ya vemos ahí nuestra imagen terminada con un efecto espectacular. Al menos a mí me lo parece. Y bueno, pues eso sería todo. De esta forma tan simple podemos animar una imagen. Podemos darle vida. Si te ha gustado el vídeo te agradecería que le dieras a me gusta. Que te suscribas al canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.